¿Por qué estamos enfrente de esta embajada? Porque el Estado sionista no es una invención simplemente del pueblo judío. El Estado sionista es una invención de la ONU inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial en la que deciden darle un territorio a la parte del pueblo judío que quería regresar a Palestina. Porque la inmensa mayoría del pueblo judío no quería regresar a Palestina y ya estaba asentado en otras tierras. La ONU, encabezada fundamentalmente por Gran Bretaña, Estados Unidos y también la Unión Soviética, votaron la posición de que se hicieran los barcos que iban a trasladar al pueblo judío, a la parte del pueblo judío sionista que llegó a Palestina. Y esto es tan simple como esto, compañeros. Para podérselo explicar a la gente es necesario decir lo siguiente. Es como si de repente alguien llegara a la colonia donde ustedes viven desde hace más de 19 siglos. Y de repente les quitaran sus casas, les quitaran sus trabajos, los mandaran al exilio y a los que se resistieran los mataran. La razón de ser de la lucha del pueblo palestino es que le quitaron su territorio, que le quitaron su tierra, que le quitaron su posibilidad de gobernarse a sí mismo. Y hoy son mano de obra barata los que están dentro de Jerusalén para servir a los intereses del capital extranjero y del capital sionista. Y eso es lo fundamental que se está jugando hoy. Porque miren, compañeros, el problema no es Gaza y no es Cisjordania. El problema es todo Palestina. El pueblo palestino, independientemente de si sea judío, árabe, musulmán o católico, porque hay de todos, tiene derecho a una patria libre, democrática y laica. Esa es la única posibilidad para que puedan sobrevivir todos estos pueblos. Por eso estamos enfrente de esta embajada. Porque el gobierno que dirige esa embajada, el gobierno de Obama, que tantas ilusiones despertó entre algunas gentes que siguen confiando en los mal menores, en la idea de que hay un mal menor, y decidieron votar por él, pensaban que iba a seguir una política diferente a los otros gobiernos norteamericanos. Lo que está haciendo en Gaza es el colmo de la hipocresía. Entrega 30 millones para atender a los niños, mientras que cada año entrega al gobierno de Sionista de Israel más de 45 mil millones de dólares, ya ha convertido al ejército de Israel en el cuarto ejército más poderoso, con la utilización incluso, la posibilidad de que tienen bombas atómicas para utilizarlas contra quién? Contra el pueblo palestino, contra el pueblo árabe. Y finalmente, compañeros, déjenme decirles algo también. Porque también existe una gran hipocresía de los gobiernos de los países árabes en toda esta cosa de Palestina. Hace muchos años, un gran revolucionario, el doctor Ernesto Guevara, dijo lo siguiente, que la obligación de la Unión Soviética y de China era declarar a Vietnam parte de su territorio con el objetivo de que Estados Unidos se retirara porque era como agredir a la Unión Soviética o a China. Si los países árabes y los gobiernos árabes quisieran hacer algo de verdad en favor del pueblo palestino, debían de declarar a Palestina parte del territorio árabe y no permitir más la intromisión de las fuerzas sionistas y del ejército norteamericano. Gracias, compañeros. ¡Bravo! ¡Cabernos, patrianos de los primos!